Loy fue una destacada actriz y cantante radiofónica que se inició tras ganar un concurso organizado por la revista La Canción Moderna, posteriormente llamado Radiolandia. La Canción Moderna incursionó en un solo film titulado La Mujer y la Selva en 1941, junto a eximias figuras de la escena nacional argentina como Néstor Deval, Gilda Lamar, Carlos Perelli, Tomás Cabral, José Purisel y José Piumato. Gran amiga del director José Agustín Ferreira, fue la responsable de presentarle figuras que posteriormente fueron sus parejas como Lidia Lisi y María Turgenova. En teatro se lució con actores como Fernando Ochoa, Alicia Viñoli, Olinda Bozán, Pablo Palitos, Alberto Anchart, Juan Bernabé Ferreira, Chas de Cruz, Oscar Villa, Miguel Caló, Ángel Vargas, Aida Alberti, Florendelven, Roberto Blanco, Agustín Irusta e Ignacio Corsini. Entre algunas de sus obras sobresale Mu, Te ama de 1939.